¡Hola! En el vídeo anterior resolvimos este ejercicio. Nos daban cuatro puntos A, B, C y D, y nos pedían que hallásemos los vectores AB, BC, AD y DC, y que dijéramos cuáles eran equipolentes. Recordamos la definición de equipolentes, que eran vectores que tienen el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido. Por otro lado, anteriormente calculamos la componente de cada uno de los vectores. Bien. Bueno, pues lo que vamos a ver a continuación es la interpretación gráfica de esto. Es decir, nosotros calculamos las componentes de cada uno de los vectores. Nos salió en el caso de AB, nos salió 9, 5. En el caso de SD, nos salió menos 1, menos 2. Y nos salió en el caso de BC, menos 1, menos 2. Y en el caso de DC, 9, 5. Y concluimos que, en respuesta a lo que nos preguntaban, que los vectores AB y DC eran equipolentes, y de igual manera que los vectores AD y BC eran equipolentes. Bueno, pues vamos a ver qué significa eso de ser equipolentes, cómo se traduce esto gráficamente. Bueno, pues vamos a insertar una ventana de GeoGebra y lo vamos a hacer ahora mismo. Lo vamos a ver. Aceptamos una ventana de GeoGebra. Nos vamos a la ventana de GeoGebra. Ponemos la configuración para que no lo veamos mejor en español. Y vamos a aprovechar todo lo que tenemos ya hecho. Vamos a aprovechar. Bien, lo que vamos a hacer, ¿qué significa aprovechar? Pues vamos a ver cómo estos dos mundos, estas dos ventanas, se conectan. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a hacerlo desde el principio. Vamos a presentar el punto A, el punto B, el punto C y el punto D. Bien. Vamos a mostrar los ejes coordenados. Podemos mostrar la cuadrícula para verlo un poco mejor, para visualizarlo. Aquí vemos los ejes coordenados y vemos la cuadrícula. Vamos a ampliar un poco el zoom para verlo mejor, ¿vale? Y vamos a fabricar los vectores. Concretamente, vector A, B. El vector, vector D, C, vemos claramente, ahí se ve la equiponencia de ambos. Se ven claramente que, vamos a pintar, se ve claramente que tienen la misma. Tienen la misma longitud, se podría montar uno encima del otro. Tienen la misma longitud, tienen el mismo módulo, tienen la misma dirección, son paralelos, y tienen el mismo sentido, es decir, la flecha apunta en dirección creciente. Luego, se aprecia claramente y podemos ver de manera clara la interpretación de la equiponencia de manera visual, que ese era el objetivo, ¿eh? La vista geométrica. La visualización, digamos, gráfica, la representación del objeto. Y ahora, lo que vamos a hacer es, pues, lo que nos falta. Vamos a construir los vectores AD, vector de origen A y extremo D, y vector de origen B y extremo C. Y, pues, de nuevo, la equiponencia está meridianamente clara. Aquí, igual, ¿no? Vamos a colocarle el mismo estilo. Se observa claramente cómo los vectores AD y BC tienen la misma longitud, es decir, se podrían superponer, montar uno encima del otro, que es el mismo módulo, tienen la misma dirección, son paralelos, ¿eh? Y tienen el mismo sentido. Hacia abajo. Bueno, pues, con esto, digamos, habríamos abordado la resolución del ejercicio, tanto desde el punto de vista analítico como desde el punto de vista geométrico. Bueno, pues, eso es todo. Ha sido un placer resolveros este ejercicio. Y nos vemos en el siguiente vídeo en tu canal de Matemáticas en Internet, Matemáticas 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, y en el blog, que tiene el mismo nombre. Hasta pronto. Hasta pronto.